Hola a todas y a todos bienvenidos a subtitulares de noticias internacionales el día de hoy primero de abril 2021 estas son las noticias de mayor interés internacional rusia reanuda los vuelos con alemania venezuela y otros cuatro países así es rusia reanuda a partir de hoy jueves la comunicación aérea con alemania venezuela y otros cuatro países según informó el órgano gubernamental para la gestión de la situación del bichino en ese país por decisión del primer ministro ruso mihael michutin los vuelos se reanudarán también con siria tijikistán uzbekistán y sri lanka en cuanto a la comunicación con alemania cinco vuelos cubrirán cada semana la ruta moscú berlín mientras otros tres volarán desde la capital rusa a frankfurt con caracas según las autoridades rusas habrán dos vuelos semanales mientras con damasco dusanbe tasken y colombo solo uno solo la fuente también informó esta semana la apertura a finales de marzo de una oficina de la aerolínea venezolana conviasa en moscú así es señoras y señores nueva sede de conviasa en moscú en otra noticia el presidente alemán recibió la vacuna de astrazeneca el presidente alemán frank walter steimer recibió este jueves la primera dosis de la vacuna astrazeneca en un gesto destinado a generar confianza entre sus conciudadanos tras la decisión de las autoridades del país de no administrarla a menores de 60 años el gobierno civil birmano pide una intervención militar extranjera el representante especial del gobierno civil birmano hidden leading aunque ha pedido una intervención militar extranjera en birmania en myanmar para frenar la violencia de la junta militar que ha causado el deceso de más de 530 civiles incluyendo niños desde el pasado golpe de estado el primero de febrero así que alerta con iso señoras y señores el vichino se aprovecha de la lenta vacunación y entró en la cuarta ola global según los expertos los retrasos en las vacunaciones la fatiga de muchas sociedades ante las restricciones y las variantes más contagiosas del vichy han llevado al mundo a que venga una cuarta ola con cifras que ya se asemejan a la tercera de finales de 2020 hasta ahora la peor en contagios y en decesos francia endurece restricciones ante la nueva ola de rebrotes del vichino francia ha decidido acelerar desde este miércoles su lucha directa y franca contra el vichino el gobierno de emmanuel macron ha decretado un nuevo confinamiento a partir del domingo en todo el país el mismo se mantendrá durante un mes e incluirá el cierre de todos los colegios durante cuatro semanas en el caso de la educación secundaria parque universal estudios hollywood reabrirá parcialmente sus puertas tras más de un año cerrado por causa del vichy el parque universal estudios hollywood reabrirá parcialmente sus puertas el próximo 16 de abril estamos increíblemente entusiasmados de poder abrir finalmente universal estudios hollywood de que vuelvan los empleados a trabajar de recibir de nuevo a los visitantes para que disfruten de nuestras increíbles atracciones de esta manera la presidenta de la instalación karen ewin formuló en un comunicado el respectivo anuncio aclarando que por ahora será con un aforo limitado y sólo para residentes de california procuraduría de colombia insta a solicitar ayuda internacional por los hechos acaecidos en el estado aragua acompañamiento y veeduría internacional deberá solicitar el gobierno de iván duque por los sucesos de arauca manifestó la procuraduría general de colombia ante los desplazamientos masivos de migrantes venezolanos arauca fue decretada área de calamidad pública sin embargo la procuraduría neogranadina insiste en que se le brinden las garantías de ayuda humanitaria a los más de 6.000 personas que han salido de su nación producto de los enfrentamientos en estos grupos el despacho hizo un llamado no sólo para que se preste tal auxilio sino también para que se solucionen los choques que se están librando en la región es necesario ponerle fin a los hechos que están obligando a la población civil a desplazarse por eso necesitamos un análisis profundo en materia de seguridad dijo la procuraduría la procuradora general margarita cabello estima que además de la acción del ejecutivo de bogotá deberán intervenir en el caso organismos internacionales este es un problema que debe seguir atendiéndose de manera profunda e inmediata aseveró la funcionaria número de decesos mundiales por causa del bichino sigue creciendo por segunda semana consecutiva el número de decesos en el mundo aumentó por segunda semana consecutiva en un incremento del 5% con respecto a la semana anterior más de 65.000 decesos registrados según el informe epidemiológico divulgado por la OMS el número de contagios aumentó en un 14% con más de 3.8 millones de casos registrados en la quinta semana consecutiva de incremento se registraron aumentos en la cantidad de contagios en todo el mundo y los mayores porcentajes de incrementos se produjeron en el sur y en el este de Asia Perú ratifica que escogerá al presidente el venidero 11 de abril será este próximo 11 de abril cuando los ciudadanos de Perú concurran a las urnas para escoger al nuevo presidente del país la información la ratificó el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales Piero Corbetto quien dijo que se cumplirán todas las medidas de bioseguridad por la situación del bichino no hay riesgo porque en 88 países se hicieron elecciones durante plena situación cumpliendo los protocolos dijo a la prensa local el funcionario encargado de organizar dichos comicios OMS emitirá su recomendación sobre las vacunas chinas en los próximos días el grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud que estudia las vacunas contra el bichino está terminando su análisis de las desarrolladas en China por la firma Sinovac y Sinopharm y en los próximos días podría confirmar si las autoriza o no en caso de emergencia se informó este miércoles La Unión Europea cerrará el primer trimestre con 107 millones de vacunas entregadas Las empresas farmacéuticas habrán entregado a finales de esta semana 107 millones de vacunas a los países de la Unión Europea Mientras AstraZeneca se ha quedado muy cerca de su objetivo revisado de entrega de 30 millones un tercio del compromiso de 90 millones que fue pactado con Bruselas informó el día de hoy la Comisión Europea El portavoz del Ejecutivo Comunitario confirmó esta cifra en la rueda de prensa diaria de la Comisión donde precisó que esos 107 millones a los que también contribuyen los más de 66 millones entregados por Pfizer en torno a los 10 millones de Moderna se alcanzarán al final de esta semana En otra noticia Trinidad y Tobago extiende el periodo para regularizar el estatus a los venezolanos El gobierno de Trinidad y Tobago concedió 6 días hábiles adicionales a los venezolanos que viven en el país caribeño y que todavía no han completado los datos necesarios para actualizar sus permisos de residencia tras advertir de que quienes no concluyan el proceso van a ser sujetos de deportación El Ministerio de Seguridad Nacional anunció este martes que hasta el 26 de marzo habían aportado la información necesaria de un total de 13.800 venezolanos que viven en Trinidad y Tobago El Ministro de Seguridad Nacional Stuart Young dijo en conferencia de prensa que el gobierno acordó extender hasta el próximo 9 de abril de tal manera de permitir que los venezolanos elegibles entreguen sus formularios completos para actualizar sus respectivos permisos Los ciudadanos venezolanos que no cumplan con dicho proceso serán sujetos de deportación al igual que todos los inmigrantes ilegales en Trinidad y Tobago advirtió Young Estados Unidos preocupado por los casos de torturas en Venezuela, Cuba, Nicaragua según el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos señaló este martes a Cuba, Venezuela y Nicaragua en su informe anual sobre derechos humanos en el que expresó su preocupación por las torturas y ejecuciones extrajudiciales que supuestamente se perpetraron en esos países Este documento publicado este 30 de marzo y relativo al 2020 sirve de guía al Congreso estadounidense a la hora de determinar la ayuda exterior que se concede a cada país En la introducción del texto, el secretario de Estado, Antonio Blinken afirmó que las restricciones del gobierno de Cuba siguen vulnerando la libertad de expresión, de asociación, de religión, de creencias y de movimientos Por otro lado, el documento también hizo referencia a Nicolás Maduro como régimen ilegítimo La corrupción de Nicolás Maduro ha agravado la terrible crisis humanitaria del pueblo venezolano escribió Blinken en la parte inicial del informe En el documento, Estados Unidos también acusa a las fuerzas de seguridad venezolana de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, torturas y tratos crueles e inhumanos contra los detenidos Washington además reiteró que no reconoce el resultado de las elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre en la que el chavismo obtuvo el 92% de dichos escaños y no participó en el sector de la oposición liderado por Juan Guaidó En cuanto a Nicaragua, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense que el régimen corrupto de Daniel Ortega aprobó en los últimos meses leyes que son cada vez más represivas y que limitan la capacidad de operar de la oposición política a la sociedad civil y de los medios independientes Washington también acusó a Ortega y a grupos paramilitares vinculados a él de llevar a cabo una campaña de acoso, intimidación y violencia contra aquellos que son percibidos como, o los perciben como enemigos políticos entre los que se incluyen activistas de grupos de derechos humanos y grupos democráticos Hasta aquí los titulares de las noticias internacionales Me gustaría saber cuál es la noticia de mayor preponderancia para ti Comenta, déjalo en la caja allí de texto Y bueno, si no te has suscrito al canal, suscríbete, regálame un like y como siempre, mil bendiciones para ti Un abrazo, rompe costillas Un abrazo, rompe costillas Y bueno, si no te has suscrito al canal, las noticias normales y como siempre, 협 criticize mikell, unaan请hhh Y bueno, si no te has suscrito al canal